Hola, soy María Lorenzo de La Bonita Supermarket y soy la encargada del Departamento de Órdenes en Línea. Nuestros clientes desde su hogar elaboran su orden visitando nuestra página en Internet y nosotros recibimos la orden en nuestra tablet y se la elaboramos. Los artículos son elegidos como si fueran para nosotros mismos. Al elaborar nuestras órdenes, utilizamos carritos desinfectados, usamos guantes, cubrebocas y nos lavamos constantemente las manos. Usted llega al estacionamiento indicado y nosotros con mucho gusto llevaremos el mandado hacia su vehículo. Gracias.